Gracias por acompañarnos un día más y sean bienvenidos a este espacio de información que abrimos en nuestro medio. Es jueves 4 de marzo de 2021. La Junta de Andalucía vuelve a ofrecer datos en cuanto a la provincia de Cádiz y los nuevos contagios. 48 personas más que se suman a esa larga lista y 9 personas que han tenido o han necesitado en las últimas horas hospitalización. Hablaremos también de otras cuestiones de interés como las nuevas medidas impuestas por la Junta de Andalucía que pocos cambios han sufrido tras la última reunión celebrada en la jornada de este pasado miércoles. Hablaremos de otros temas de interés que vamos a ir repasando ya en titulares. La Junta invertirá más de un millón de euros en el muelle de acceso a los pantalanes del puerto de Gallineras. Juventud organiza un taller de diseño 3D de mobiliario urbano. Podemos reclama al gobierno más inversión para los barrios. Turismo comienza a entregar las bolsas que sortearon por San Valentín. La Junta de Andalucía va a invertir más de un millón de euros en el muelle de acceso a los pantalanes del puerto de Gallinera. Marifrán Carazo también anunciaba la licitación de las obras de un edificio que va a contribuir a la promoción de la actividad náutica en la ciudad. La Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía va a invertir cerca de 1,5 millones de euros para dar un impulso al puerto de Gallineras. La consejera Marifrán Carazo avanzaba que en las próximas semanas se va a licitar dos obras que, una vez ejecutadas, supondrán un revulsivo para toda la actividad náutica de la zona, la renovación y ampliación del muelle que da acceso a los pantalanes flotantes del Club Náutico de Gallinera y la construcción de un nuevo edificio para que se puedan instalar empresas o servicios relacionados con la actividad náutica deportiva. La consejera ha incidido en que estas actuaciones se van a llevar a cabo después de atender las peticiones de los usuarios del puerto de Gallineras que les han hecho llegar sus propuestas a través de la Asociación Náutica. Más de un millón de euros se van a destinar a las obras de renovación y adecuación de este muelle de hormigón, que es la primera infraestructura del puerto y da soporte al resto de pantalanes náuticos deportivos. Unas obras que la consejera ha señalado como imprescindibles, ya que con su actual estado comprometía la utilización de los pantalanes flotantes. Por otra parte, se va a construir, con un presupuesto de 300.000 euros, un nuevo edificio en el que se podrá instalar empresas o servicios relacionados con la actividad náutica deportiva, dado que el anterior proyecto que se llevó a cabo en el puerto conlleva la demolición de las edificaciones existentes por el mal estado en el que se encontraban. Estas dos intervenciones se suman a las obras de reurbanización del espacio portuario que se realizaron durante 2019. Estos trabajos, que han mejorado sustancialmente los accesos al puerto, consistieron en la construcción de un paseo marítimo, una marina seca, un mirador y espacios peatonales y ciclistas. Y entran en vigor las nuevas medidas impuestas por la Junta de Andalucía. El único cambio que se aprecia dentro de estas nuevas medidas es las reuniones, que pasan de ser de cuatro a seis personas en las próximas horas. Parece ser que la Junta de Andalucía apuesta por la continuidad de las medidas para evitar esa cuarta ola. Las novedades se limitan al número de personas en reuniones y las restricciones horarias. Es decir, se mantiene la mayoría de las medidas en vigentes para evitar en la medida de lo posible una nueva ola. Se mantiene el cierre perimetral de las comunidades autónomas, el de las provincias. Cierre también de los municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Cierre de la actividad no esencial en municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y el toque de queda se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana. Todo esto lleva a que hayamos sido muy prudentes a la hora de tomar las medidas desescaladas para minimizar esa posible cuarta ola y sobre todo minimizar que estemos en fase de meseta dentro de esta tercera hora. De ahí las medidas tomadas siempre llamando la prudencia a todos los andaluces. Aumentan las reuniones de cuatro a seis personas en el ámbito doméstico y en la restauración y hostelería al aire libre. En aquellos municipios que a partir de este viernes estén en nivel 2 de alerta, la actividad comercial incluida la restauración podrá abrir hasta las 9 y media de la noche. Y la venta de alcohol en tiendas se permite también hasta esa misma hora, manteniendo el toque de queda a las 10 de la noche en toda Andalucía. Como punto importante, los niveles se revisarán cada dos semanas, por lo que las ciudades en nivel 3 podrán pasar a la siguiente fase, a nivel 2 o viceversa, en función de cómo evolucione la incidencia. Se trata de una medida dinámica, como hasta ahora. Telefónica y Navantia han firmado un acuerdo de colaboración para comercializar y desarrollar proyectos de ciberseguridad y seguridad electrónica integral para la defensa y el sector naval en el ámbito nacional e internacional. De este modo, Telefónica Tech, holding de negocios digitales de Telefónica y Navantia colaborarán en el diseño, suministro, configuración e implantación de soluciones y tecnología de ciberseguridad en servicios relacionados, así como en simulación, capacitación y entrenamiento. La colaboración se extenderá al ámbito de las plataformas militares aéreas, terrestres o marítimas durante su ciclo de vida. El acuerdo se ha materializado una semana después de que Telefónica haya completado el cover out de Telefónica Tech y creado una compañía que integra los negocios de ciberseguridad y cloud. Estas dos empresas van a trabajar también conjuntamente en proyectos para las áreas de construcción, mantenimiento y modernización de buques en otros relacionados con la implantación de la industria 4.0 en astilleros y en proyecto I+, D+, I relacionadas con estos ámbitos. Han identificado estas dos empresas varios proyectos estratégicos en los que esta colaboración se pondrá en práctica incluyendo oportunidades internacionales en países como Perú y Chile. En el ámbito nacional, ambas compañías trabajarán conjuntamente en la ciberseguridad de submarinos S-80 y en las fragatas F-110, los dos grandes contratos de la Armada Española que actualmente está ejecutando Navantia y que supondrá un salto tecnológico en las capacidades de defensa marítima. Andalucía por sí reclama políticas activas en materia de vivienda, sobre todo para las familias en situación vulnerable. Andalucía por sí ha lamentado el escaso compromiso en materia de vivienda social del equipo de gobierno. Romero da detalle de una serie de decisiones y actitudes que han tenido lugar durante el último año por parte de la alcaldesa y su concejal de vivienda y presidenta del Consejo de Administración de la empresa de suelo isleña, Claudia Márquez. En primer lugar, el líder de Andalucía por sí recuerda que el pasado mes de marzo, debido a los efectos de la pandemia, se dio a los ayuntamientos la posibilidad de subvencionar de forma temporal el pago de los alquileres de la vivienda municipal a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad. Daba las posibilidades a los grandes tenedores de vivienda, como los ayuntamientos, la posibilidad de subvencionar el pago de los alquileres de las viviendas municipales y condonar hasta un 50% de la renta. Y no se ha condonado ni un céntimo, ni en la época más dura del confinamiento del cierre de la economía. En segundo lugar, Romero detalla que el equipo de gobierno también ha decidido, de manera cicatera, bonificar solo el 70% del IBI de las viviendas de ESISA. Bueno, pues la ley de base del régimen local, su texto respondió en los artículos 74.2 y 76, establece que esa bonificación puede llegar al 95% para este tipo de inmuebles destinados a viviendas de renta limitada por una norma jurídica, a viviendas sociales. Bueno, pues la actitud cicatera fiscal, la política fiscal mezquina del gobierno municipal, cuando puede llegar a un 95% de bonificación, se queda en el 70%. Ya condenamos esta actitud. En tercer lugar, el portavoz recalca la desastrosa gestión por parte del equipo de gobierno de las últimas ayudas municipales al alquiler. Bueno, pues hasta el 27 de octubre, varios meses después, no se publica en el boletín oficial de la provincia. Y lo hace, además, sin ningún tipo de difusión. Pareciera como si la señora acabada no quisiera que los isleños pudieran acogerse, impedir y solicitar esta ayuda. Ni siquiera se publicó en la página web del ayuntamiento ni en la página web de ESISA. Andalucía, por sí, pide al equipo de gobierno que en estos casos aplique el 95% de bonificación sobre el IBI en lugar del 70% actual. Del mismo modo, la formación insiste en que se dote a la web municipal del enlace de solicitud pendiente y que se revise la insuficiente cuantía de las ayudas pendientes. Podemos reclama al gobierno más inversión para los barrios tras visitar la barriada Andalucía. Puntualizan que los presupuestos municipales de 2021 prevén recortes tanto en el mantenimiento del pavimento como en el de parques y jardines. La portavoz de Podemos ha reclamado al gobierno más inversión para los barrios de San Fernando tras visitar la barriada Andalucía y reunirse con representantes de la asociación vecinal para comprobar los problemas del barrio. Rojas ha recriminado que los recortes en los presupuestos municipales de 2021 en el mantenimiento del pavimento y de las zonas verdes afectarán directamente a zonas como la barriada Andalucía en las que ya se nota la falta de implicación por parte del gobierno municipal. Consecuencia de esta falta de interés por parte del gobierno de Soy Ciudadanos es que la asociación aún está esperando que se active la segunda fase del plan de pavimento y el losado que presenta desperfectos problemas que sigue arrastrando el barrio. La portavoz también ha recriminado la lentitud del gobierno para dar respuesta a los problemas de la barriada, el mantenimiento de los jardines con árboles que no se podan adecuadamente y perjudican a las viviendas hasta el rebaje de aceras para permitir la accesibilidad. Rojas ha criticado que mientras que la alcaldesa afirma en el Pleno que cada día se elimina una barrera arquitectónica en la ciudad, la barriada cuenta con el levantamiento del acerado desde hace años en varias zonas y en un tramo de la acera bici vallado por el mismo motivo. Rojas ha destacado que solamente con inversión se puede mejorar la ciudad y que el recorte de los servicios derivará en que San Fernando siga habiendo barrios de primera y de tercera categoría. La Consejería de Educación y Deporte oferta un total de 240 plazas de nuevo ingreso en los ocho institutos de educación secundaria que imparten el programa de diploma de bachillerato internacional el próximo curso 2021-2022 en Andalucía. El alumnado que quiera cursar este programa deberá presentar desde ya y hasta el 31 de marzo la solicitud de admisión en la Secretaría del Centro Docente que imparta esta enseñanza o bien de manera telemática a través de la plataforma Secretaría Virtual de los Centros Educativos. Junto con dicha solicitud se va a aportar la certificación académica del último curso finalizado de las enseñanzas que dan acceso al bachillerato con especificación de la nota media obtenida. Dicho trámite se realizará paralelamente al procedimiento de admisión. La red pública de bachillerato internacional está compuesta por el Instituto de Enseñanza Secundaria Martínez Montañés de Sevilla, el Instituto Celia Viñas de Almería, Padre Luis Coloma de Jerez, el Medina Zara de Córdoba, el Instituto Diego de Guzmán y Quesada en Huelva, los Centros de Úbeda en Jaén, Padre Majón de Granada y el Instituto María Zambrano en Torre del Mar en Málaga. Finalizado el plazo de centros que imparten este programa del diploma de bachillerato internacional, publicarán en su tablón de anuncios y en el plazo de un mes una lista provisional de admisión del alumnado en orden descendente según la nota media aportada del último curso finalizado de las enseñanzas de régimen general que dan acceso a la etapa de bachillerato. El alumnado que obtenga plaza para cursar este programa habrá de formalizar su matrícula en el centro donde ha resultado admitido entre el 1 y el 10 de julio de 2021. Juventud organiza un taller de diseño 3D de mobiliario urbano. Las clases se van a impartir por videoconferencia debido a la pandemia. La Concejalía de Juventud que dirige Carmen Toledo pone en marcha una nueva acción formativa. Se trata del taller denominado Diseño e Impresión en 3D de mobiliario urbano en el que se enseñará a desarrollar ideas a través de innovadores procesos de ingeniería inversa. Toledo indicaba que debido a la pandemia y para cumplir con los protocolos de seguridad el taller se desarrollará en formato online por videoconferencia. Las clases se van a celebrar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de marzo en horario de 5 a 7 de la tarde. Los participantes deberán tener entre 14 y 30 años de edad. Juventud oferta un total de 30 plazas y las personas interesadas pueden descargarse la solicitud en la web municipal y deberán remitirlas al correo electrónico juventud arroba sanfernando.es. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta completar el número de plazas ofertadas. Turismo comienza a entregar las bolsas que sortearon por San Valentín. El abrazo eterno ha sido protagonista del contenido de las citadas bolsas. Turismo ya ha comenzado a repartir las bolsas que se sortearon por el día de San Valentín, un obsequio con el que el ayuntamiento ha querido poner en valor la mítica figura de los enamorados, un enterramiento doble de la época del neolítico en el que aparecen dos esqueletos fundidos en un abrazo eterno. Pero las circunstancias actuales impiden que sigamos con esa tradición durante este año. Por lo tanto, desde la concepción de la realidad pensamos en seguir poniendo en valor este tesoro arqueológico, poniendo en marcha un concurso en el que a través de las redes sociales se podía participar. Este año, debido a la crisis sanitaria actual, no se ha podido realizar en la fecha del Día de los Enamorados la tradicional visita al Castillo de San Romualdo para poder conocer su historia. Este interesante hallazgo está expuesto durante todo el año en esta misma instalación para que todo aquel que quiera y desee pueda admirar uno de los abrazos más antiguos del mundo. Este hallazgo, para quien no lo conozca aún y tenga la posibilidad de conocerlo, puede pasarse por el Castillo de San Romualdo durante todo el año. Allí mismo, en esas grandes instalaciones, podrán contemplar y admirar uno de los abrazos más antiguos del mundo. En el marco del sorteo que se promovió para conmemorar el Día de los Enamorados, también se aprovechó para difundir a través de las redes las ofertas que los hosteleros tenían para esa fecha. Así que, durante estos días, se ha estado repartiendo a aquellas personas que han sido los beneficiarios y beneficiarias de estas bolsas. Unas bolsas que reflejan ese hallazgo que se encuentra en el Castillo de San Romualdo. Esta acción ha tenido una gran aceptación, no solo en la ciudadanía de San Fernando y la provincia, sino que también se llevará una bolsa del abrazo eterno y, por tanto, un trozo de la ciudad de San Fernando. Este sorteo concluyó el pasado 21 de febrero y, desde el día 23, están anunciando los ganadores de estas bolsas. Y momento de conocer el tiempo en nuestro informativo. Vamos a tener lluvias en las próximas horas, máximas de 16 grados y mínimas de 13. Los vientos serán del sur. Y en el resto de España, este es el tiempo que nos va a acompañar. Hola, ¿qué tal? Este viernes esperamos una jornada de tiempo más inestable con un descenso de las temperaturas en el Cantábrico y en el suroeste peninsular. En el mapa de superficie vemos esta borrasca que se situará cerca del Golfo de Cádiz y que dejará precipitaciones que serán más intensas en las costas del suroeste peninsular. Este viernes, lluvias y precipitaciones que avanzarán por el suroeste peninsular sin descartar que lleguen al resto de Andalucía y litoral sureste, mientras que por la tarde tendremos chubascos tormentosos, principalmente en zonas altas de la mitad norte y serán más intensos en los Pirineos. Hasta media tarde en el Estrecho y en las costas del oeste de Andalucía, las lluvias podrán ser más intensas y tan solo una hora se podrán recoger allí más de 15 litros por metro cuadrado. Este viernes por la mañana cielos más nubosos con precipitaciones en el suroeste peninsular, nubes bajas sin descartar alguna gota en el Cantábrico, también nubes bajas sin descartar bancos de niebla en zonas del Tercio Este Peninsular. No se descartan tampoco alguna precipitación débil en el norte del archipiélago Balear, en el resto cielos menos nubosos y se acabará durante la jornada de este viernes retirando definitivamente la calima, mientras que en el archipiélago Canario contaremos con intervalos nubosos y por la tarde no se descarta en el norte de las islas más montañosas alguna precipitación débil en la península por la tarde, precipitaciones que se extenderán por el Tercio Sur Peninsular, mientras que crecerá nubosidad de evolución, sobre todo en zonas altas de la mitad norte, con chubascos tormentosos que serán localmente más intensos en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán notablemente en el Cantábrico y también en zonas del suroeste peninsular, sin grandes cambios en el resto, con unas máximas de 15 grados en Oviedo y en Bilbao, de 19 en Zaragoza, 17 en Ciudad Real, 19 en Badajoz, 16 en Málaga, 18 en Palma y 22 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Con esta última información nos despedimos en el día de hoy, mañana mucho más a partir de esta misma hora. Hasta entonces, que descansen y lo pasen bien. Hasta mañana. Gracias.